Luego de que el celador ha acusado de abusar de una alumna de 4 años en el Instituto Leonardo Murialdo de Villanueva y que diera declaraciones públicas, el Ministerio Fiscal emitió un comunicado desmintiendo los planteos del imputado. Se trata de un documento en el que no sólo se solicita que a partir de ahora la cara del celador sea pixelada ante la posibilidad de publicarlas en medios de comunicación masiva ante una posible rueda de reconocimiento. Se solicitó además que se brinden detalles de la investigación en pos de responder a la versión dada por el imputado. En primer lugar, desde el Ministerio Público Fiscal afirma que los peritajes psicológicos efectuados a la nena concluyen en que su relato no tiene contradicciones, un relato que sitúa la agresión sexual en el interior del colegio. Siempre se dijo que la nena nunca conocía los colores, así que supo cuál era el color marrón, algo así. Y después, a través de las audiencias que me he ido pasando, mis abogados han demostrado en audios que tienen de la madre, donde la madre va induciendo a la nena a decir lo que ella quiere. Está totalmente comprobado que en el colegio nunca sucedió nada. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad lo está demostrado por las cámaras de seguridad, que sí, a mí me venía cerca de ahí, en un patio de juego cerca del nivel inicial, pero nunca nadie ingresó en ninguno de los horarios que se dijo. Hablaba de las cámaras, pero según el Ministerio Público Fiscal no es lo único que lo compromete, sino también el rastreo de los canes que no situaron el lugar del hecho, pero además realizaron una marcación activa, hallaron rastros en el locker del celador. Y como yo voy en dos oportunidades, aparezco en una cámara, después tengo que salir al otro patio, que hay otra cámara de seguridad, y la primera vez hago un tiempo, de un pasillo que hay, un vaso, un veredín que hay en un costado, y es un trayecto que lo tengo que hacer en 10, 12 segundos suponemos, y después, la segunda vez que voy, pues me demoro dos minutos, 30 segundos. Me demoro en el trayecto porque me pongo a mirar un WhatsApp de un compañero que manda un video, en un grupo de WhatsApp que teníamos con los compañeros, todos los celadores, las celadoras, todos en el colegio ahí, y un compañero manda un video, y eso es lo que me demora, esos dos minutos, 30 segundos, que es donde la fiscalía me, como que me acusan de a mí, de que yo, por eso me demoro esos dos minutos, 30. Este mensaje que lo demoró era de contenido sexual, y según plantea la fiscal Cecilia Wigner, en los meses previos a la detención del celador, pudieron detectar, mediante peritajes técnicos, que visitó páginas pornográficas en más de 4.000 oportunidades, páginas vinculadas con alumnas y también en horario escolar. Para Wigner, este mensaje y captura de pantalla no tienen rigor científico. Por otro lado, asegura que desde un principio se investigaron todas las hipótesis, y se descartó el entorno familiar. Además, en el expediente está incorporado el peritaje médico, que constató lesiones recientes en el cuerpo de la menor. En los dibujos, según los especialistas que estuvieron últimamente mirando los dibujos de la carpeta de la nena, sí, ya como que la nena ya anteriormente ya ha venido manifestando signos de maltrato y cosas así. Y aparentemente eso es algo que viene desde el entorno familiar.